El 20 de febrero del año 1993, el boxeador estadounidense Greg Howen despertaría a un gigante dormido. Julio César Chávez Días atrás y previo al combate, Howen provocaba fuertemente al legendario boxeador, asegurando que no era rival para él, y que Chávez solo a taxistas había enfrentado, menospreciando completamente al mexicano. Siendo esto el detonante para que Howen despertara a un monstruo dormido, que aquella noche desahogaría toda su furia arriba del ring. La verdad es que a Howen, a Howen si no le voy a tener nada de compasión. No, a ti si te voy a arrancar la cabeza. A ti no te voy a tener compasión. Quiero que me dé una pelea limpia. Give me a good clean fight. J.K.S. He'll lock the ball for you. No, 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 no. Alvin did by a good straight right-hander. Down goes Howen, seconds in. What a strong combination with Chávez. Working to the body, but he's starting out quickly against Howen here in the first round. Howen, hasn't got that big a bunch. Punches by Howen, having gone back that right-hand one. There is. Jamo, back towards the right-hand one. Look at the legs of Howen. Howen's gone. Howen, in all kinds of difficulty. But he stays up there. Oh, another accommodation. Back down goes Howen. El ganador por knockout técnico, el gran campeón mexicano y mundial, Julio César. Fue así que Chávez demostró su grandeza, sentenciando a todo aquel que le llegase a faltar el respeto. Suscríbete, esto es Boxeo Supremo. Suscríbete.